En este vídeo os voy a enseñar 5 opciones diferentes de conseguir barba Que os salga barba de forma real Yo soy un chaval que llevo casi 2 años usando Minoxidil Y he pasado de tener una barba como esta Pues es que prácticamente no tenía nada A tener la barba que tengo ahora mismo Que está, a ver, no es una barba perfecta Pero está bien, o sea, de lo que partía a lo que tengo Está bastante bien Antes de nada tengo que decir que todos los productos que voy a usar en este vídeo Los tenéis en la descripción, también tenéis mis redes sociales Me podéis seguir en Instagram y mi tienda, mi página web Donde también voy a enseñar algunos de los productos que enseño en este vídeo ¿Se puede conseguir tener barba usando estas opciones que os voy a enseñar? Pues sí, se puede También va a depender de muchas cosas Esto es como el gimnasio, ¿vale? Cuando te apuntes al gimnasio habrá chavales que se pongan más fuertes Otros que se pongan menos fuertes porque la genética es importante Hay gente que tiene más predisposición que le salga más barba A gente que aunque use las 3 durante 4 o 5 años Pues no vas a conseguir tanta barba Pero sí es verdad que mejorar vamos a mejorar Eso todo el mundo Yo he empezado a usar todo esto gracias a los canales de los consejos De Michael, Oscar Barrón y Gil Treviño Son canales que se enfocan mucho en la barba En el crecimiento de la barba En el uso de aminocidil En el uso de remedios naturales Todo Y ahora desde mi experiencia propia y el tiempo que llevo usándolo Os voy a dar quién funciona más, quién funciona menos Y todo eso Así que dicho esto Vamos con la primera opción Es la más natural de todas, ¿vale? Y consiste en usar aceite de menta El aceite de menta Hay un estudio sobre ello, ¿vale? Curiosamente el aceite de menta consiguió que los ratones Creciesen más el pelo Yo no soy partidario de la experimentación con animales Pero bueno, ahí está, ¿vale? Lo podéis ver si lo queréis Lo que yo hago es usar el aceite de menta y rebajarlo con un aceite En este caso es aceite de jojoba o aceite de ricino Que es, digamos, un aceite base Con el cual mezclamos el aceite esencial de menta Y eso nos lo aplicamos en la barba El aceite de menta lo que hace es que nuestros vasos sanguíneos se dilaten Es un vaso dilatador Transporten más sangre y por tanto en el folículo Lleguen más oxígeno y se despierte Y haga que ese pelo se vuelva de color negro Se vuelva más denso, más duro y tal con el tiempo ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que solo funciona, o sea, solo dilatas ese vaso sanguíneo Y en el momento en el que tienes la menta dentro de, digamos, aplicada en la piel Entonces cuando sientes esa frescura Cuando nos untamos algo de menta Pues se nos queda como fresco, ¿no? Pues es eso Si tenéis la barba corta, esto no lo recomiendo Porque se va a quedar todo pringoso Si tenéis la barba muy larga y tal Y sobre todo si la tenéis seca Pues algo como esto viene muy bien Yo lo que hago es usarlo en el champú Cojo un champú Y lo que hago es aplicarle a ese champú gotas, ¿vale? Esencia de menta Para que se nos quede más fresco Y tanto en la cabeza como en la barba Porque luego me la aplico en la barba Pues en el momento en que te estás duchando Pues ya algo hace, ¿vale? O sea, te os tengo que decir que esto no es milagroso, ¿vale? Este, digamos, es un remedio que ayuda Pero no es un plus Y ya está Lo tenéis que ver como un plus En la descripción voy a dejar el aceite de menta que yo compro, ¿vale? Que es el más barato Y que la verdad es que está bastante bien A mí me ha funcionado muy bien Es muy fresco y muy bueno Lo que vamos a hacer es usar 30 gotas de esencia de menta Por cada 100 mililitros Ya sea de champú O de aceite de jojoba O de cualquier otro aceite, como os he dicho Que para mezclarlo, vaya Teniendo en cuenta que 20 gotas Equivale a un mililitro Estaríamos usando 1,5, un mililitro y medio Por cada 100 mililitros de base, ¿vale? Sabiendo esto ya Hacéis vosotros vuestras cuentas En función de, yo que sé Si tenéis un champú de medio litro Pues hacéis ya la regla de tres Y veis cuántas tenéis que aplicar, cuántas gotas Vamos con la opción número 2 Y es usar un dermaroller, ¿vale? En este caso, por ejemplo Esto es de mi página web, ¿vale? Es un kit para el crecimiento de la barba Y lo bueno que tiene es que ya no solo te viene el dermaroller Sino que te viene además Bueno, aquí te viene un peinecito para la barba Esto que es el sanitizador Que básicamente lo que haces es Antes y después de usar el dermaroller Mirad, esto es el dermaroller ¿Vale? Tiene como mini pinchito Entonces, antes y después de usarlo Básicamente lo que vamos a hacer es Sanearlo Más que nada porque son mini pinchos Que se nos van a clavar en la piel ¿Esto cómo se pasa? Lo vamos a pasar por las zonas de la barba Donde queramos que nos crezca En todas las direcciones 10 veces así 10 veces así 10 veces así Y 10 veces así Por todos lados, ¿vale? Se nos va a quedar la cara un poquito roja Esto yo no recomiendo usarlo Más de una vez al día Y si vais a usar minoxidil Os recomiendo que ese día No uséis minoxidil A no ser que lo hagáis muy temprano Por la mañana Y el minoxidil Os lo apliquéis por la noche Esto sí que ya es algo más efectivo Y que si lo combinamos con lo de antes Ya estamos obteniendo La verdad es que bastantes resultados Sin usar minoxidil Te viene con su estuche Y luego además tenemos aquí Un activador o un serum, ¿vale? El serum es una mezcla Entre aceites esenciales Y aceites bases Tiene ácido fólico Y otra serie de elementos Que nos van a ayudar A que la barba También crezca con más fuerza Se aplicaría así, ¿vale? Y sería después de usar El dermaroller Nos lo aplicaríamos por la barba En cuanto a esto Yo os he explicado Lo del tema del dermaroller Ahora os voy a explicar Cómo funciona el dermaroller Básicamente son mini puntitos Que se van clavando en la piel Y lo que hacen es que La piel lleve sangre a esa zona ¿Vale? Drene sangre, digamos A esa zona donde nos estamos Haciendo daño Y hace que esos folículos Se activen Y poco a poco Vayan generando pelos más oscuros Y nos vaya saliendo esa barba Si os tengo que decir ¿Cuál de las dos Me parece más efectiva? Yo sinceramente usaría las dos Pero si solamente Tengo que quedar con una Me quedaría con esta En la opción 3 Tenemos el minoxidil Aquí ya estamos hablando De un fármaco Y tengo que decir Que yo no soy médico Que no estoy aconsejando nada Simplemente Si queréis saber más Sobre el minoxidil Y su uso para la barba Ir a vuestro médico Preguntar a vuestro médico Que él os lo recete ¿Vale? No es obligatorio Obviamente Yo no consulté con mi médico Y voy a la farmacia Y me lo venden Lo venden sin receta ¿Vale? Hay muchísimos vídeos Y muchísima información En YouTube Y en Internet Sobre esto Sobre este producto para la barba Esta es la marca española ¿Vale? De regaxidil La mayoría de los canales Sobre minoxidil para barba Usan marcas de Latinoamérica Uno de los problemas Que yo he visto bastante en general Es que reseca mucho la piel Lo bueno que tiene esta marca Llamada regaxidil Es que no lo hace El único efecto secundario Que puedes llegar a tener Es que los primeros 3-4 días de uso Te puede doler un poquito la cabeza Pero o sea No es un dolor que digas ¡Pues te he hecho polvo! No voy a salir de mi cama No Es algo que notas Pero que no es Ya está Y dura unos 4-3-4 días Nada más Yo no he notado ningún efecto secundario más Si es verdad Que te sale el típico Bello no deseado O sea Si puede ser que veas Que te salen pelos En sitios donde antes no tenías O tenías menos Por ejemplo en los brazos Os voy a enseñar Como lo uso yo ¿Vale? Se tiene que usar Máximo 2ml al día En dos aplicaciones Una por la mañana Y una por la noche Tienen que pasar unas 10-12 horas Entre la primera y la segunda aplicación Y básicamente es Un mililitro y un mililitro Podéis usarlo una vez solo al día Que sería un mililitro O un mililitro y medio En una sola aplicación Yo empecé usándola Dos veces al día El primer año Y luego ya como que Había momentos que se me iba Y había días que lo usaba una vez Días que lo usaba dos Los días que solo lo usaba una Pues me echaba un poco más Y al final hay días que Bueno ya últimamente Los últimos meses Es verdad que hay veces Que ni me he hecho Se me olvida Pero si es verdad Que el primer año Sobre todo es el más importante Y es recomendable Yo bajo mi experiencia Que lo useis dos veces al día Porque va a hacer Que las ganancias De masa muscular Y va a decir Ya se me va De barba Que el crecimiento de barba Sean mayores Hay dos formas de usarlo Te trae como un dosificador En spray ¿Vale? Eso a mi no me gusta Porque salpica mucho Y al final te cae por aquí Y al final Es un lío ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que esto como toque En cualquier otro lado Que no sea la barba O va a salir pelo ahí O puede salir pelo Entonces lo que hago yo Es con esta jeringuilla Saco un mililitro ¿Vale? Quito el tapón En el tapón Echo el mililitro Con el tapón y el dedo Y me lo voy aplicando Por todos lados Es la mejor forma Tienes que ser constante Eso es importante Esto sí que funciona O sea La evidencia Hay evidencia científica Podéis ver Hay muchísimos estudios Sobre el minoxidelia En Google Yo bajo mi experiencia Bajo la experiencia De muchísima gente En YouTube Amigos míos Gente que han estado En la barbería Que se lo he comentado Y que han empezado El tratamiento Y me lo han dicho Pues sí que funciona Ya no solo que digas A lo mejor tienes un hueco Y dices vale Me lo voy a echar Para taparme ese hueco Sino que a lo mejor No tienes nada de barba De lo que es nada de barba Y al cabo de un año O más o menos Te sale Si queréis ver un vídeo Más en concreto Sobre el minoxidil Os lo dejo por aquí Y ahora sí Vamos a las dos últimas opciones Si sois de ese tipo de gente Que como os he dicho Tenéis barba Pero os tenéis algún huequecito Por ejemplo yo aquí ¿No? O algún hueco Que no os gusta Queréis taparlo Y no queréis usar Ninguna de las opciones anteriores Os voy a recomendar Dos opciones Que a ver Esta es la primera ¿Vale? Son fibras capilares Que lo que hacen Es imitar el pelo Entonces Te lo echas en una zona Donde no tengas pelo Y va a parecer que si tienes Mirad De esto a esto También es verdad Que si llueve Se os va a quitar Si os dais mucho Con la mano Se os va a quitar Y como última opción Y muy parecida a esta Tenemos la del lápiz Es un típico lápiz de cejas O sea Vas a conseguir lo mismo que esto Tapar algunos huecos ¿Vale? De todas formas Estas dos cosas Os voy a dejar también En la descripción Esto ya hice un vídeo De cómo delinear la barba Y básicamente es lo mismo O sea Cogemos Pintamos donde Si queramos que parezca Que tenemos más barba O en algún hueco O lo que sea Y ahora lo que hacemos es Con esta parte de aquí Nos rastramos Es más real quizá la otra También es más cara Pero bueno También funciona ¿Vale? Me las tendría que quitar De hecho de esto Espero que os haya servido Todas las dudas que tengáis Dejadlo en los comentarios Y os prometo que os voy a contestar Todo lo que pueda Dicho esto chicos Nos vemos en el próximo vídeo